por reunión con su facultad. Así que voy a compartir pantalla, me avisan, por favor. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor, sí se ve. Ok, perfecto. Bien, chicos, vamos a empezar. Estamos 7 y 20. Bueno, esta evaluación formativa 3, solo asistieron 167 alumnos. 167 alumnos, las cuales, bueno, lo importante es que están teniendo un porcentaje alto de aprobados, 129 estudiantes aprobados, 38 estudiantes. Y salieron desaprobados, ¿no? Bien. Bueno, esta es la nota en promedio, en promedio que están teniendo. Hay una, en esta formativa, mayor porcentaje de aprobados está con una nota entre 12 a 14. Todavía hay 20, todavía hay 20, todavía hay 18. Obviamente, hay 38 alumnos que están con 10 a menos de 10. Entonces, chicos, tengan cuidado, por favor. Si es cierto, esto solamente es un sensor, pero nos va a ayudar bastante para poder elaborar la prueba con ustedes. Si no, les pido que estudien. Desconozco los motivos de la asistencia. De todos, solo hay una asistencia de algunos a esta prueba formativa, ¿ok? El 37% de los que se presentaron aprobaron y el 23% salió desaprobado. Bien. Vamos a las preguntas. La primera pregunta, bueno, siempre, en cuanto a tormenta tiroidea, señale lo incorrecto. O sea, si 60% ha tenido una respuesta adecuada, donde la tasa, lo incorrecto, pues obviamente que la tasa de mortalidad es menor de 10, ¿no? Eso en teoría lo tienen, así que ni hay ninguna opción. Yo creo que esto es rápidamente pasable. El tratamiento inicial del coma mixtematosa no se debe, obviamente, si es un coma mixtematoso, el tratamiento, pues, es endovenoso, ¿no? La respuesta, digamos, correcta, en la que no se debe hacer es la inflación de bioral, ¿no? Casi 70% ha tenido una respuesta adecuada. La tercera pregunta, en relación a hipoglicemia, señale lo falso, ¿no? Obviamente ahí está mezclado, era para probar ustedes y saben cuáles son los síntomas adrenérgicos, los neuropropénicos. Es importante conocer y diferenciar, ¿no? La respuesta falsa es los síntomas adrenérgicos, mareos, debilidad y bradicardia, ¿no? 71%, una respuesta bastante aceptable. Y veces sí, 100%, hay que leer un poquito más. Bologlicemia es una de las patologías que muchas veces se va a pasar desapercibido. Ojo, si no lo tienen en cuenta o si no piensan en el diagnóstico. La cuarta pregunta, en un paciente con estado epiléptico, no es una complicación esperada, la alcalosis respiratoria, ¿no? Eso es, eso está, digamos, ya todo lo demás, hipertensión, hipotensión, puede haber hiper o hipoglicemia, acidosis metabólica respiratoria, porque obviamente, pues, hay un componente más de tipo metabólico en este sentido de la acidosis metabólica respiratoria. La alcalosis, obviamente, es la que no es esperada. 83.73% de ustedes marcó en forma adecuada, ¿sí? La quinta pregunta, las características distintivas, las características distintivas del coma mixtamatozo son todas, excepto, obviamente, ¿no? En sí, el hipotiroidismo provoca todo lo que es hipo, ¿no? Hipotermi, hipotensión, hay disminución de la frecuencia cardíaca, para adicar hipoventilación, hay un estado de disminución del, digamos, del estado mental y hipermacremia, obviamente, no está dentro de los hallazgos en el paciente. El 80% hizo o marcó la respuesta correcta. La pregunta 6, respecto a la corrección de bicarbonato, señala el incorrecto. ¿Contraindicado en pacientes con pH menos de 6.9? No, al contrario, ¿no? Está indicado y las demás también están correctas, ¿no? O sea, la respuesta incorrecta es eso, no está contraindicado, sino que está indicado. Es uno de los criterios para el uso de bicarbonato, ¿no? Incluso si está el paciente hemodinámicamente inestable y en pH, obviamente, sí tiene que administrarse, con un pH menor de 6.9. En la pregunta 7, ¿cuál es el paciente? Respecto a las medidas iniciales en el manejo de los pacientes con estado epiléptico, no estaría indicado, obviamente. Tenemos que tener en cuenta que es un paciente que nos está diciendo con estado epiléptico todo lo que hay que canalizar, hay que manejar la vía aérea, o sea, el ADC, control de funciones vitales, la medición de glucosa por tira reactiva. Es importante, todo paciente que convulsiona y debuta con convulsión cuando está en estado epiléptico, hay que dosar glucosa porque puede obtener como manifestación de una hipoglicemia severa. Realizar una punción lumbar no está dentro de lo indicado en la medida inicial. Si obviamente no tenemos etiología, es una posibilidad hacer ya la función total, pero como medida inicial no. 91.57% contestó adecuadamente esta pregunta, ¿no? Bien. La octava pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos confirmaría el diagnóstico de cetoacidos, no? Bueno, ya hablaba. La clínica es la que manda, ¿no? Dolor abdominal, la respiración de Cusmaúl y cetonuria al solicitar un examen de orina, ¿no? Siempre cuando soliciten examen de orina, tengan cuidado, por favor. Siempre pongan un asterisco, ¿no? Búsqueda de cuerpos cetónicos, porque no lo ponen. En la mayoría de hospitales no lo dosan. Hacen el examen simple, no ponen la tira para buscar cetona, ¿no? Siempre es importante, entonces, colocar un dato adicional, ¿no? De búsqueda de cuerpos cetónicos. ¿Ochenta y seis punto ochenta y dos, casi siete por ciento? Una respuesta correcta. Bien. La pregunta nueve. Varón de cuarenta y nueve años, ingresa a emergencia. ¿Lo encuentran inconsciente en el piso? ¿Lo encuentran inconsciente en el piso? La familiar indica que presentó cefalea intensa y pérdida de conocimiento. Escala de glasbo siete, una presión arterial de ciento ochenta sobre cien. Frecuencia cardíaca de cincuenta y cinco, saturando noventa y ocho por ciento. ¿Cuál es la primera acción a realizar en el paciente? Obviamente, es un paciente que está con un glasbo de siete. Hay que proteger vía aérea, ¿no? Inmediatamente hay que hacer su intubación orotraqueal y proceder a todo lo que la secuencia de manejo se tiene que hacer. Pero primero tengo que proteger a ese paciente, ¿no? Está, pues, en glasbo muy bajo. O, y obviamente la sospecha que tienen ustedes seguramente cefalea intensa, pre-conocimiento, debe tratarse de una hemorragia intracerebral, una hemorragia subernoidea, una ruptura de nervisma, una hemorragia subernoidea, una posibilidad secundaria A. Probablemente estamos con una presión arterial de ciento ochenta a cien. Puede ser una, puede haber sido una emergencia hipertensiva en algún momento cuando ocurrió esta situación, pero que en estos momentos ciento ochenta a cien no está como para emplear ni usar momentáneamente, pues, la betalol, hay que ver bien el estado basal del paciente, ¿no? La preguntaría es la última, ¿cuál de los siguientes es lo más esencial para el diagnóstico de tormenta tiroidea, ¿no? La agitación, la ansiedad, el delirio, la psicosis, el estupor o el cómodo. O sea, la tormenta tiroidea es la, digamos, la exacerbación, es el acme de toda la sintomatología del problema tiroideo, ¿no? Entonces, ¿es lo más esencial para el diagnóstico? Pues, sí, ¿no? Esos pacientes que debutan muchas veces sin que hayan tenido un diagnóstico de hipertiroidismo, debutan así, ¿no? Y muchos de estos, cuando no están en estupor o coma, obviamente son confundidos como casos psiquiátricos y derivados a psiquiatría, salud mental, ¿no? Entonces, siempre es importante, todo paciente joven que tiene alguna sintomatología, antes de pensar en un problema psiquiátrico, hay que descartar la parte orgánica como causa de esta presentación de síntomas. Casi 59% ha tenido una respuesta correcta, ¿no? Estas han sido preguntas sencillas, ¿no? De todo lo que está en su PPT de las clases teóricas, fuera de ello. Así que, de todas maneras, lo que sí les recomiendo, chicos, es estudien, por favor. Es el número de jalados que no incrementes lo que queremos. 38 alumnos con notas aprobatorias, 129, con un promedio de promoción que está, obviamente, en 13.96. Asumimos que es por el número de alumnos que han dado el examen, 167, no la totalidad. Desconocemos el motivo, pero, obviamente, tengan cuidado en sus evaluaciones. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, chicos. Creo que no, creo que no, Estefanny. No, doctor, parece que nadie tiene dudas. Ya, yo creo que están acá los que no faltaron. Bien. Bien, chicos, entonces ya nos estamos viendo. Este sábado tiene su puerta formativa. Así que, por favor, vayan todos, vayan todos, por favor, vayan todos. Cuanto más faltan, más venimos a hacer la prueba difícil. Ok. Bien, chicos, nos estamos viendo. Y gracias, Estefanny, por la coordinación. Ya, doctor, gracias a usted. Cuídese, saludos. Gracias.